Bienvenidos estimados estudiantes a la Universidad Continental. Mi nombre es Eduardo Vázquez, soy psicólogo y máster en educación y conmigo estaremos revisando el curso de Psicología de la Cognición, Pensamiento y Lenguaje. ¿En qué consiste nuestra asignatura? Bueno, primero mencionar que es una asignatura de naturaleza teórica práctica. El objetivo es poder correlacionar el comportamiento individual con las variables del entorno y poder comprender algunos conceptos básicos de Psicología Cognitiva como los teóricos cognitivos, el pensamiento y el lenguaje. El propósito, la intención al finalizar nuestra asignatura es que podamos aplicar los fundamentos de la cognición, el pensamiento y el lenguaje a la investigación científica, específicamente a la investigación que se hace en Psicología. Nuestra asignatura está dividida en cuatro unidades. La primera, Fundamentos de la Psicología Cognitiva, estaremos revisando algunos hitos históricos y algunos teóricos importantes dentro de este campo de la Psicología. En la segunda unidad estaremos revisando el pensamiento como proceso cognitivo. En la tercera unidad estaremos revisando el lenguaje, también como proceso cognitivo. Y en la cuarta y última unidad, entonces estaremos revisando qué relación tienen estos dos procesos, el pensamiento y el lenguaje. Entonces, en nuestra primera unidad, Fundamentos de Psicología Cognitiva, el objetivo es que al final seamos capaces de aplicar y explicar los fundamentos de esta disciplina. Estaremos revisando, como ya habíamos mencionado, qué es la psicología cognitiva, los principales hitos históricos en el desarrollo de esta disciplina y cuáles son los principales fenómenos y procesos que la psicología cognitiva estudia. Terminaremos entonces esta unidad revisando las principales teorías de Ausubel, Brunner, Vygotsky y Piaget, que son cuatro de los autores más vigentes en este campo. Al finalizar entonces la unidad estaremos realizando un foro de discusión en el aula virtual donde responderemos algunas preguntas y debemos estar también interactuando con nuestros compañeros mínimo dos veces. En la segunda unidad, nuestra intención es que seamos capaces de ejemplificar algunos fundamentos del pensamiento como proceso cognitivo. Estaremos revisando el concepto de pensamiento, el concepto de razonamiento, cómo es que el ser humano resuelve problemas y cómo es que formamos conceptos. Todos estos procesos cognitivos. Al finalizar esta unidad entonces debemos realizar un organizador visual sobre una lectura que oportunamente estará mencionada en el aula virtual. En la tercera unidad estaremos revisando el lenguaje. La intención es poder ejemplificar y explicar los principales fundamentos referidos al lenguaje. Estaremos hablando del concepto del lenguaje, cómo es que el lenguaje se forma y los diferentes tipos de lenguaje, tanto el impresivo como el expresivo y también revisaremos algunos conceptos sobre bilingüismo y cómo éste afecta al proceso de aprendizaje. Para finalizar esta unidad entonces estaremos realizando un glosario de términos en base a una lectura señalada. Finalmente en la cuarta unidad estaremos revisando la relación entre pensamiento y lenguaje. La intención acá es poder evaluar estos dos procesos y cómo es que interactúan mutuamente, cómo es que el lenguaje afecta el pensamiento y viceversa. Estaremos revisando entonces los principales métodos de investigación que utilizamos en psicología para estudiar tanto el pensamiento como el lenguaje. Estaremos revisando algunos tipos especiales de pensamiento, cómo es que estos se desarrollan a lo largo del ciclo evolutivo de la persona y qué productos de investigación nosotros podemos obtener a partir de la investigación en estos campos. La actividad para esta unidad es entonces la evaluación final que es una evaluación escrita. Para el desarrollo de nuestra asignatura entonces estaremos revisando básicamente dos tipos de recursos. El primero llamado manual de psicología cognitiva. Vamos a revisar algunos capítulos de este libro. Ustedes van a tener a disposición este libro en los enlaces que estarán publicados oportunamente en cada unidad y en cada semana. La idea es poder revisar algunos capítulos de este libro para nuestro curso. Entonces todos los capítulos ustedes los tienen disponibles en los enlaces para poder estarlos revisando. Antes de terminar algunas recomendaciones finales. Primero leer el libro texto. Como ya les mencioné, ustedes van a poder acceder a él a través de los enlaces que estarán publicados semana a semana. También estaremos publicando algún material adicional en el aula virtual que pueden ser lecturas o pueden ser algunos videos. La intención es revisarlos. También que puedan ustedes visualizar las presentaciones animadas donde estaremos explicando con mayor profundidad algunos conceptos y realizar la auto evaluación cuando sea pertinente o cuando corresponda. Todas estas actividades son importantes hacerlas antes de la videoclase para poder ir preparados a la misma y poder participar con nuestras preguntas, dudas, comentarios o de repente poder poner algunos ejemplos. También es importante participar en la videoclase en las fechas señaladas. Recuerden que también pueden acceder a la grabación de las mismas en cualquier momento que ustedes lo deseen. Otra recomendación es poder elaborar los productos académicos a tiempo y según las instrucciones que se les indican. Para cada producto académico ustedes tienen una rúbrica de evaluación donde encontrarán los criterios que deben seguir para tener una calificación sobresaliente. Y también recuerden que podemos comunicarnos a través de los foros del aula virtual. Es importante que nos presentemos para que nos conozcamos un poco más y que podamos, si tenemos alguna duda, alguna pregunta, también poder comunicarnos por el foro. Entonces no me queda más que darles una vez más la bienvenida a nuestra asignatura. Les deseo la mejor de la suerte y esperamos que sea de su agrado y utilidad. Muchas gracias.